Se hicieron todos los hisopados y testeos, empezamos el día martes con 30 hisopados de contactos estrechos con la familia del fallecido, y de los cuales tuvimos esta mañana los resultados de 7 positivos. Quiere decir esto, que los 23 restantes no tienen, no podemos, tenemos que preservar a las personas, no podemos dar nombre, esto para que todos sepan, hemos trabajado siempre la información desde el COE regional, de la parte de epidemiología, de la doctora Valeria Lanís, nos informan a la doctora Sonia Longo, que es la coordinadora del COE de Maquena, y la doctora me informa a mí, automáticamente el protocolo nuestro es hablar con la familia, con cada uno, y después la familia, si ellas quieren informar y dar sus nombres, son ellos. Nosotros sí, preservamos, quienes nos preguntan no les podemos decir, y después una vez que damos nosotros el informe a ellos, ellos están en libertad de hacerlo. Y el día miércoles, ya en contacto con epidemiología de Río Cuarto, viene todo el equipo, se hacen 123 testeos, 123 testeos rápidos, de los cuales 4 dan positivo, que se hacen automáticamente los hisopados de esos 4, y se hacen 95 hisopados más, más los 4 de esos son 99, que son los que estamos esperando. Y en el día de la mañana, el miércoles 5, también hicimos 3 hisopados más, serían que estamos esperando el resultado de 102 hisopados. Puede ser que el contacto cero no sea de acá. Ahora, sí sabemos que alguien lo transportó. Exacto. Poder llegar a eso. ¿Por qué? Y le hemos ganado un poco, creemos, hemos sido rápido en esto, hemos ganado tiempo al virus, en esto de poder dar resultados, tener los resultados cuanto antes, en conjunto con los hisopados. Entonces, vamos descartando y se va armando esto que se dice el árbol epidemiológico, para poder saber dónde estamos en cuanto a la transmisión que pueda tener Vicuña Maquena. La cantidad de gente que iba a Río Cuarto y que no le hacían los controles, la cantidad de gente que venía de Córdoba y entraba a comprar el Walmart y se bajaban y no le hicieron los controles. Entonces, el control, y en esto es donde digo que tenemos que sentarnos cada uno, y es la responsabilidad de nosotros, es la responsabilidad social, la responsabilidad que me compete a mí como persona, en el mirar al otro. Entonces, es mucho más fácil decir y echar la culpa de cuando esto, que sabemos que es una pandemia, que es una situación muy complicada, tenemos que ser responsables cada uno. Los dos casos primeros fueron importados, no los teníamos, no sabíamos. Ahora, ahora es nuestro. Ahora está instalado en Vicuña Maquena. Entonces, ahora es donde tenemos que entre todos trabajar y hacer esto de cuidarnos, de quedarnos un tiempo en casa, de aquellas personas, están todas informadas, las personas quienes han sido testeadas y han sido hisopadas, de hacer la cuarentena como corresponde, quedarse en casa 14 días, vamos a esperar y vamos a ir viendo para poder dar de este armado que se está haciendo con este comité temporal de crisis que hemos armado en conjunto con la provincia, en conjunto con el ejército argentino, la policía de la provincia, vino Gustavo Muño, que es el Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba, y también está Walter Acoto, que es el director del hospital de la Bulaye, que es el representante del COE regional del departamento. Entonces, se está trabajando más el equipo de infectología de la ciudad de Río Cuarto, la doctora Valeria Alaniz y la doctora Felicita... Bueno, ¿cómo fue el apellido? El apellido. Exactamente. Para poder trabajar rápido y poder ir armando... Felicitas Durani, perdón. Ir armando este árbol para poder llegar y poder contrarrestar y ser rápidos en el ataque hacia el virus, ¿no? Agradecer a la gente que ha tomado esto con responsabilidad y ve la situación, ve que la situación es, como dije recién, nos atraviesa a nosotros y somos todos iguales. Hoy, acompañar a aquellas familias que les ha tocado vivir esto. Los hisopados de la mañana no los vamos a tener. Se hicieron el martes, los tuvimos esta mañana. Hay una situación, también hay que aclararla, que esto de... Por ahí muchos dicen, pero se hacían en 24 horas. Sí, se hacían en 24 horas, pero se estaban hisopando mil por día. Después fuimos a 1.600 y hoy estamos hisopando en la provincia 2.600 hisopados por día. O sea, hay que tener paciencia de que, a ver, en esto de que sepamos lo del hisopado, lo que tengo que hacer es resguardarme en mi casa, saber el resultado. Lo voy a saber. Sí, sí, sí. Es cómo me siento en la espera del resultado. Sí, sí, el mientras tanto. El mientras tanto. Que eso, llevarle tranquilidad a la gente que eso, que el resultado va a estar, el resultado va a ser oficial. Acá, apenas nos llegan los resultados, automáticamente, como te dije hoy, la doctora Sonia habla con el paciente, después me comunico yo para acompañar, para que esa persona sienta que el municipio está, que todo el ejecutivo está trabajando para poder acompañarlos a ello.